Un saludo para todos. En el día de hoy en Tejido Sodom te enseñaremos el paso a paso de cómo realizar el estilo de nuestro girasol con todos sus elementos y cómo fijar los pétalos y las hojas. Pero antes no olviden suscribirse a este canal donde encontrarán más vídeos como este y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tejidosodom. Para empezar este proceso de nuestro girasol vamos a escoger un estambre o lana de tu preferencia, en este caso escogimos este color verde y café. Vamos a realizar un círculo mágico de la siguiente manera en el cual vamos a tejer seis puntos bajos. Una vez finalizados nuestros seis puntos bajos sobre el círculo mágico vamos a proceder a cerrarlo seguido de un punto deslizado. Sobre estos seis puntos bajos vamos a empezar a tejer aumentos, es decir dos puntos bajos por cada espacio. En total nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Luego de tejer nuestros 12 puntos vamos a empezar a tejer un aumento y un punto bajo, un aumento y un punto bajo y así seis veces. Así obtendremos 18 puntos en nuestra tercera vuelta. de esta manera finalizaría nuestra tercera vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a empezar nuestra cuarta vuelta tejiendo de la siguiente manera, un punto bajo, un aumento y un punto bajo. De esta manera vamos a repetir seis veces. Recuerden que no hicimos el aumento al principio para evitar que se generen puntas y así nuestro círculo quede perfecto. de esta manera finalizamos nuestra cuarta vuelta con 24 puntos bajos. Para nuestra quinta vuelta vamos a tejer un aumento y tres puntos bajos. Vamos a repetir seis veces este proceso hasta completar 30 puntos bajos. nuevamente vamos a tejer un aumento y tres puntos bajos para completar 5. De 5 en 5 hasta 30. De esta manera completaríamos 30 puntos en nuestra quinta vuelta y quedaría así. Continuaremos tejiendo la sexta vuelta de la siguiente manera, dos puntos bajos, un aumento y dos puntos bajos. Repetiremos este proceso seis veces hasta completar la sexta vuelta con 36 puntos bajos. Ya hemos finalizado nuestra sexta vuelta con un total de 36 puntos. Continuaremos con la séptima vuelta realizando dos aumentos al principio y luego cinco puntos bajos. Repetiremos seis veces hasta completar 42 puntos bajos. Vamos por nuestra octava y última vuelta. Realizaremos tres puntos bajos, luego un aumento y nuevamente tres puntos bajos. Vamos a repetir seis veces hasta completar 48 puntos bajos. Ya finalizamos con nuestra octava vuelta. Aquí podemos cortar el hilo. Vamos a continuar con un nuevo proceso. Ahora vamos a trabajar el mismo proceso con nuestro hilo color café. Como pueden observar aquí, hicimos exactamente el mismo proceso con el hilo color café. Adicional en nuestro círculo café, vamos a realizar dos vueltas más de 48 puntos, es decir, sin aumentos ni disminuciones. Aquí ya hemos realizado nuestras dos vueltas. Aquí ya hemos realizado nuestras dos vueltas. Como pueden ver, va a quedar un estilo de barriga, ya que esta es la parte frontal de nuestro girasol. Ahora vamos a realizar la unión del círculo verde y el círculo café. Uniremos las dos piezas enfrentando el revés de cada una. Vamos a introducir la aguja como si continuáramos el tejido en nuestro círculo café. Y luego vamos a introducir la aguja donde finalizamos el tejido verde. Y así vamos a ir punto por punto como pueden ver. Y de esta manera pueden observar cómo debe ir quedando nuestra unión. Antes de cerrar por completo nuestras dos partes de 48 puntos, vamos a dejar un pequeño espacio para ir rellenando. Y de esta manera que quede más marcada la barriguita para nuestro girasol. Pueden rellenar con el material de su preferencia. En este caso estamos usando algodón siliconado. Ya hemos unido nuestras dos piezas y debe verse de esta manera. Hemos escogido este amarillo para iniciar el proceso de los pétalos. Puedes escoger el hilo o estambre de tu preferencia. Vamos a tomar el centro de nuestro girasol de frente y empezaremos en uno de los puntos a unir el amarillo. En este caso escogimos el tercer punto antes de terminar la unión. Iniciaremos nuestro pétalo tejiendo 4 cadenetas. Vamos a hacer un punto triple alto tomando 3 veces hilo sobre nuestra aguja. Y vamos a introducirlo en el siguiente espacio. Vamos tejiendo punto por punto de a dos hilos dejando el último sin tejer. Vamos a repetir el proceso en el siguiente punto de la misma manera dejando dos hilos sin tejer. Vamos a continuar realizando el mismo proceso en el mismo punto ya que éste van a ser los dos puntos centrales. Hacemos lo mismo y volvemos a repetir una cuarta vez pero ya lo haremos en el siguiente espacio. Cuando tenemos estos cuatro puntos vamos a pasar el hilo por todos los que nos quedaron sobre la aguja. Vamos a hacer 3 cadenetas al aire. Esto nos va a dar la punta del girasol. Y vamos a hacer un punto deslizado debajo del mismo punto de donde hicimos las cadenetas. Y vamos a finalizar el pétalo realizando 4 cadenetas. Y hacemos punto deslizado en el mismo sitio donde terminamos nuestro cuarto punto. Como pueden ver aquí tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a seguir tejiendo a lo largo de la línea y vamos a tener un tejido uniforme hasta finalizar la vuelta. Sabes que has terminado correctamente el tejido cuando finalizas en el mismo punto donde iniciaste o en el punto anterior. Puede haber una variación pero en este caso podemos ver que los pétalos quedan completamente exactos en nuestro girasol. Una vez hemos cortado la hebra vamos a esconderla dentro de nuestro tejido. En este caso como pueden ver la voy a esconder por el mismo tejido pero en la parte de atrás del girasol por donde van todos los puntos en amarillo. Ya hemos cortado la hebra restante que escondimos de color amarillo y este sería el resultado. Como pueden ver es bastante redondo y muy bien formados sus pétalos. Ahora vamos a realizar las hojas para nuestro girasol. Vamos a usar el mismo verde que usamos en la parte posterior y empezaremos realizando una cadeneta de 12 puntos. Una vez finalizamos nuestra cadeneta vamos a tomar un punto más y empezaremos a tejer en la cadeneta número 14 un punto bajo. En la siguiente haremos otro punto bajo. Luego haremos un punto alto dando una sola vuelta sobre nuestra aguja y tejeremos y repetiremos este proceso nuevamente en el siguiente espacio. Ahora vamos a hacer un punto doble alto dando dos vueltas de lana sobre la aguja y tejeremos en el siguiente espacio. Ahora un punto triple alto haciendo tres vueltas sobre la aguja y en el siguiente espacio tejeremos. Vamos a repetir este mismo proceso. Vamos a realizar nuevamente un punto doble alto con dos vueltas sobre la aguja y tejeremos en el siguiente espacio. Esto para empezar a bajar la curvatura de la hoja. Ahora un punto alto normal vamos a tejerlo dos veces. Y finalizaremos con dos puntos bajos en los siguientes dos últimos espacios. Una vez finalizamos damos vuelta a nuestro tejido para tejer por el otro costado y vamos a repetir el mismo proceso de la parte anterior. Realizando dos puntos bajos, dos puntos altos, un punto doble alto, dos puntos doble alto, dos puntos altos y nuevamente dos puntos bajos para cerrar. Y así nos queda una de las tres hojas las cuales vamos a usar para crear nuestro girasol. Ya tenemos las partes que son las hojas, la flor y el tallo. También hemos preparado una parte de agua y una parte de pegamento blanco para fijar las hojas como también los pétalos. Para realizar nuestro tallo hemos utilizado un palillo de brocheta o de pincho y lo hemos envuelto en hilo. El cual luego de envolverlo hemos quemado con un encendedor un poco para que quede más fijo y sin ningún tipo de mota. En nuestros pétalos luego de haberlos fijado hemos puesto un poco de sombreado el cual lo pueden hacer con algún tinte de su preferencia. En este caso usamos sombras para ojos. Ya para ensamblar vamos a ir midiendo nuestro tallo en la flor. Vamos a ponerle un poco de silicona y vamos a introducirlo dentro de la parte posterior del girasol. De la misma manera van a pegar la cantidad de hojas que ustedes deseen. En este caso nosotros hemos decidido pegar las dos en la flor y una en el tallo. Pueden usarlas también en el tamaño que ustedes deseen tejerlas. Y este sería el resultado final de este hermoso girasol. Recuerden que pueden apoyarnos suscribiéndose a este canal y también siguiéndonos en nuestras redes sociales como Tejido Sodom.